Hola gente hermosa, bienvenidos una vez más a este tu canal, mi canal, muchas muchas gracias por estar aquí. Y se acuerdan que les había dicho, me quejé con ustedes, les confesé que no había podido ir al súper. Ya tenía mucho tiempo, casi un año que no iba al súper y acabo de ir a hacer mis compras, pero compré muy poquito, muy poquito. Vean, déjenme les muestro. Vean chicas, los tintes los agarré porque estaban en oferta 2 por 90. Este trae 2 por 20 pesos, este es el desodorante que yo utilizo, a mí me encanta este desodorante, es uno de los mejorcitos y este cuesta 49 pesos. Este, estas también están en oferta porque estas, chicas, es la única crema para peinar que a mí me gusta porque son, este, veganas. Este, esta me costaron 2 por 95 pesos, este también está en oferta 2 litros por 30 pesos. Y es uno de los que más me encantan esos. Y compré un All Brand, vean, 66 pesos. Estos estaban en oferta, estos. Estos, me salieron los 6 como en, como en 60, no, como en, ay, a ver, déjenme les, les checo ahorita, espérenme. Sí, chicas, me salieron los 6 por 99 pesos, miren. Ay, miren, y la frutis de Garnier están 2 por 92 pesos, ¿ya vieron? Y este, pues traje casi todo en oferta. Estas están en 8 pesos, vean, y traen 400 gramos la avena. Compré frijol para poner, este me costó 34 pesos, estos están en 2 por 30 pesos, estas salen a 15 pesos. Compré unos chicharos porque el chicharo está, que parece oro, vean. Y, pues este me, este, déjenme checo el precio en cuanto está. Miren, el chicharo está en 35 pesos, así congelado, vean. Chicharo, 35 pesos. Y compré un consomé de este, 39 pesos. Quería comprar el otro, el Nor Suiza, pero en realidad está muy caro y ya lo quiero dejar de usar, chicas. Después les voy a platicar por qué. Porque ya no compré ni mayonesa, este, nada más me traje un litro de leche. Me traje un litro de este, perdón, trae litro y medio. Y me traje varias gelatinas, pero me traje de esta cero. Vean. Ya no voy a poder comer muchas cosas. Me traje nada más una barrita de mantequilla. Y me traje dos charolitas de filete. Este, este, me costó barato. Vean, 94 pesos. Esta y esta en 70 pesos. Pues de todo eso, vean, es bien poquita despensa. Como pueden ver, bien poquito. De verdad, chicas, que cada vez está todo más caro. Vean cuánto fue. 1,151. Vean nada más. Todo está súper, súper caro. Bueno, gente hermosa, pues ya vieron. Es bien poquito. De verdad, es muy poquita la despensa, por tanto. Pero, bueno. Pues ni modo, son cosas que necesitamos. Y traje lo más indispensable. Ya no traje nada que de capsul, ni nada de eso. Entonces, pues. Van a ser mis compras muy limitadas. Pero, bueno. Pues ya ni modo. Nada más les quería enseñar. Estoy contenta. Porque ya fui al súper. Después de cuánto tiempo. Y, este, que no había ido. Ya era justo. Pero, no, no carezco. Gracias a Dios, no carezco. Chicas, porque el tóxico todo me trae. De hecho, me dijo. Te voy a traer huevo. Te voy a traer cosas. Que, este, que él puede comprar en el zorro. Y más económicas. Entonces, pues sí, chicas. Es un video muy pequeñito. Pero, solamente les quería compartir. Que, ya fui al súper. Que tanto me estaba confesando yo con ustedes. Porque no me llevaban al súper. Pero, bueno. Eso es todo, gente hermosa. Los quiero mucho. Cuídense. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Dios me los bendiga. Adiós. 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 Adiós.